Jalisco está listo para volver a las aulas y no es una decisión tomada a la ligera. Será de manera escalonada y con presencialidad opcional. Nos comenta y nos comparte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en su tweet red social oficial. Bueno, es importante que veas hasta el final este video, ya que se están haciendo unos señalamientos respecto al regreso a clases presenciales porque así lo está pidiendo el mandatario federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los gobernadores se tienen que sujetar a ello para que no se caiga la economía con el cierre otra vez y no se retracen las clases en este caso. Y bueno, te estaré compartiendo este tipo de información que hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle porque esto es sumamente importante. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna novedad y activa esa campanita ya que te estaré trayendo información sobre becas para estudiantes, programas sociales y también la pensión del bienestar. Así es que compártelo en tus redes sociales para que más personas como tú se enteren y estén al pendiente de las noticias importantes. Así es que sin más, te voy a dejar con el video para que veas qué nos comenta Enrique Alfaro, el pelonchas gobernador de Jalisco. La decisión que se ha tomado en conjunto es que habrá regreso a clases presenciales con cuidado, con protocolos, con medidas sanitarias y con una modalidad que hoy queremos que se agregue a lo que se había diseñado como parte de los ajustes que se han hecho de manera escalonada por grados también de escolaridad. Y bueno, el modelo que se está presentando tiene la opción para poder tomar clases a distancia. Aquellas familias que decidan no mandar a sus hijos estarán en su derecho de hacerlo bajo su responsabilidad. Detrás de las decisiones que se han tomado están algunos ajustes profundos a la manera de trabajar y de cumplir con las tareas que se tienen en el sector público. El regreso a las aulas es concreto y sería el 30 de agosto de manera presencial, como ya se ha dicho, y está la posibilidad para el padre de familia que así lo requiera de poder estudiar a la distancia. Y también se tiene que considerar que cada contexto, cada escuela tendrá tratamientos y sus protocolos en específico. Si el grupo no supera la mitad de la capacidad instalada de la UDA, pueden ir todos los días, todas las semanas. Pero si el grupo supera la mitad de la capacidad instalada, entonces tendría que ir una semana sí y una semana no. La asistencia es voluntaria. Insisto, la familia decide si envía a sus hijos o no. Bueno, si deciden enviarlos, tendrían que hacer una carta donde se comprometan a que va a enviar a sus hijos a la escuela solo cuando estén sanos. Ese es el gran filtro que se estaría manejando. Ese es el filtro que evitaría saturaciones al ingreso de los planteles de la escuela. Y bueno, sabemos que hay tormentos y pues hay también protocolos como el GEL. Y pues se está coordinando con el sector salud para las pruebas. Para poder hacer monitoreo y evitar detectar rápido los contagios. En educación media superior, o sea la prepa, bachillerato, iniciarán clases presenciales hasta el 20 de septiembre. Sin embargo, pues sus hijos se respetan con los calendarios que se están dando, ¿no? Entonces en el caso de Guadalajara la decisión es que el 10 de agosto al 15 de septiembre la universidad regresa a la virtualidad al 100%, ¿ok? Universidad al 100%. El tema es que mientras en preescolar, primaria y secundaria el porcentaje de casos en preescolar, pues es de 0.6% de los casos en primaria del 2.8% y en el de secundaria de 4.3%. En media superior y superior se concentra el 92.2% de los casos en este momento. Y bueno, si hay una marca de diferencia, ya que el 95% de la matrícula denuncia en Guadalajara estos rangos que vienen siendo de los años de los 16 a los 30 y hasta el 36.8% de los contagios totales de Jalisco. De todos los rangos de edad, es por eso la diferencia en las decisiones que se deben de tomar en primaria, secundaria y preescolar a las decisiones de media superior y superior. La tendencia de hospitalización, si bien va a la alza, es mucho menor que la tendencia o la velocidad que tienen los contagios. Las hospitalizaciones han crecido a un ritmo mucho menor y en proporción son menores y vemos que justamente va mucho más abajo que la anterior ola, que la primera, más bien que la segunda ola. El personal de educación recibió una cobertura de alrededor de un 93% en los sectores tanto público como privado y es importante decir que la vacuna es importante como una medida de protección contra el COVID-19. Esa gráfica simplemente nos trae cuál ha sido la respuesta de la vacunación y cómo esta ha reducido drásticamente las muertes por COVID-19 en otros países. El planteamiento que se ha hecho al gobierno federal para reprogramar la vacunación se va a concentrar en poder atender particularmente en área metropolitana a la población entre 15 y 29 años porque ahí es donde se tiene el problema para el regreso a la educación media superior y superior. Y bueno, el dato de hospitales civiles de 922 personas que han sido hospitalizadas en el 2021 por COVID-19 en 90 y bueno, el 99.46% no tenía vacunación completa y ese .54 que sí ya la tenía, su esquema de vacunación completa, la mitad se dio de alta sin mayor complicaciones. Los menores de 30 años son hoy el 40.3% de los contagios y solo representan el 9.7% de los hospitalizados. Los mayores de 40 son el 30, el 35. O sea que hay menos contagios en el rango de los mayores de 40, pero el 70 y 40.9% pues las camas de COVID hoy en Jalisco están ocupadas por mayores de 40. O sea que decidieron que ya no, decidieron no vacunas. O sea, es la toma de decisiones de ellos. No quisieron vacuna y es precisamente los que están hospitalizados. Y los que nos parece o no le parece injusto es que cuando alguien menor de 40 o alguien menor de 30 necesite una cama de hospitalización y a esa persona no se le ha podido dar acceso a la vacuna porque no ha llegado el plan de vacunación, pues la cama esté ocupada por alguien que tuvo posibilidad de haberse vacunado y el sacrificio se sigue haciendo en nuestros jóvenes, que nuestros niños de no ir a la escuela, de faltar a clases cuando ellos no han tenido la oportunidad de vacuna y los grupos que sí han tenido la prioridad de vacunarse son los que están provocando la hospitalización. Y bueno, no podemos volver a pasar a la economía de siempre, no podemos volver a encerrar a nuestros hijos, que caiga otra vez la economía. No se puede seguir viviendo con ese miedo. Ese es el mensaje que hoy da el gobernador que precisamente le manda al pueblo de Jalisco. Y bueno, se está exigiendo una concentración en esto, pero se está seguro de que se va a librar como se hizo en todo este año y medio de trabajo. Afirma el gobernador de Jalisco que se va a librar bien y que se van a hacer las cosas correctas. ¿Cómo ves? Esta es la información que nos trae el gobernador de Jalisco. Ese es el discursito que te deja el gobernador de Jalisco. Yo te lo quise compartir. Me parece importante que tengas este dato a la mano y que te prevengas, que te prevengas y que ya tengas atento este regreso a plazo y con sus protocolos. Es que esa ha sido la información. Si te ha agradado, si te ha gustado este video informativo, regálame un like. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete al canal ya que te estaré trayendo información respecto a becas, programas sociales. Y si por ahí tienes un familiar adulto mayor, vete a ver el video del registro de la pensión para el bienestar que después de la veda electoral ya estarán los módulos de registro. Así es que sin más, muchas gracias. Nos estamos viendo.